la saluda. Hola, buenas noches, Raúl, bueno, acá estamos muy bien, gracias a Dios. Bueno, el tema que nos ocupa ahora, licenciada, es obesidad infantil. Nosotros entendemos que hay muchos chicos en la provincia que son realmente obesos. ¿Dónde se genera el problema de la obesidad, licenciada? Bien, sí, en realidad nosotros ya hace varios años que venimos trabajando y viendo que en realidad estadísticamente esta enfermedad va en aumento tanto en niños como en adultos, ¿sí? Nosotros ya veníamos sabiendo que esto es como una pandemia que obviamente se ha agudizado mucho más con el tema de lo que fue el COVID, bueno, por todo lo que el contexto que llevó esta otra pandemia del COVID, que fue el encierro en los chicos, el cortar con sus actividades, ¿no? Se sabe que esta enfermedad es multifactorial y multicausal, ¿sí? Entonces se tiene que atacar como de varios lugares para poder ayudar y dar herramientas a toda la población y a las mamás para mejorar el estado nutricional de los chicos, que es como vos decís, cada vez tenemos más chicos con sobrepeso y obesidad. No es una cuestión provincial, sino es una cuestión mundial y también nacional en esto, ¿sí? Claro. Es decir, usted me dice que es una cuestión multifactorial, quiere decir que no solamente la mala alimentación tiene que ver con este tema. No, en realidad nosotros trabajamos mucho con el tema de la alimentación, esto es un exceso de calorías con una falta de gasto energético que sería una falta de actividad física, ¿sí? Lo que pasa es que te hablamos de multifactorial también y multicausal porque nosotros, nuestra sociedad y nuestros entornos son obesogénicos, ¿sí? Estamos preparados a través del marketing de la alimentación que se ofrece para el consumo de alimentos ultraprocesados con alta cantidad de calorías, de grasas, de azúcares, ¿sí? Y esto sumado a que cada vez los chicos tienen más horas en las pantallas, a través de los juegos, de la televisión, de la tablet, de la computadora, genera que este gasto no sea el adecuado con una elección alimentaria mala y provoca este aumento en el chico. Y eso también sumado a que no se vea la obesidad y al exceso de peso como una enfermedad. Fíjate que todavía sigue el mito de que el chico gordito o el bebé gordito es un bebé o un niño sano. Y en realidad, ya que tenga un exceso de peso, unos kilitos de más, esto ya va a provocar a una enfermedad y a un adolescente y a un adulto con enfermedades crónicas no transmisibles, como es la diabetes, la hipertensión, que cada vez se está viendo en chicos de menor edad. Y la situación en la provincia, ¿cuál es, licenciada? ¿Se da en todos los departamentos? ¿Está focalizada en algunos sectores determinados? No, en realidad es en toda la sociedad por igual. No es que siempre, bueno, se sabe que tiene una tendencia a la elección de la comida, ¿sí? Esto de qué consumo. Pero no hace un decir, bueno, las sociedades más altas o más bajas tienen un poco más o menos de sobrepeso. Recordar que ahora se está retomando todo lo que tiene que ver con la atención. O sea, en realidad no la atención, porque nunca se perdió la atención total, sino que el que la mamá vuelva a llevar a los chicos al control, ¿sí? Entonces, el que el chico vuelva, lo que tiene que ver con sus actividades como los deportes y todo. Entonces, ahora estamos viendo y estamos volviendo a retomar toda la parte estadística para ver cómo estamos. Pero igual, las últimas encuestas de Nutrición y Salud salió que un 40% de los chicos de entre 5 y 17 años presentan algún exceso de peso, que puede ser sobrepeso u obesidad. Bueno, y el tratamiento, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo asume? Me imagino, el pacientito chiquito no debe ser fácil. No, es lo que estábamos hablando. En realidad, bueno, lo que yo te decía es una mala elección de la alimentación sumada a una falta de actividad física. Sí. Y como yo te decía también en un momento de esto, al ser multifactorial y multicausal, se tiene que también tener una fuerte participación del Estado para mejorar estos entornos obesogénicos que tenemos. Bueno, nosotros desde el Ministerio de Salud, la doctora, la ministra, la doctora Alejandra General, nos está impulsando una ley de entornos escolares saludables para poder ayudar en lo que tiene que ver la escuela, que es un entorno que el niño permanece mucho tiempo, para mejorar ciertos parámetros, como es más cantidad de horas de actividad física, de poder proporcionar los recreos activos, de poder ayudar a que las docentes puedan brindar todo lo que tiene que ver más con la alimentación saludable. Y también, bueno, tenemos a nivel nacional la muy reciente ley de etiquetado frontal, más llamada, en realidad se llama alimentación saludable, justamente para brindarles a las mamás y a todos los consumidores la herramienta de qué es lo que estoy comiendo, la elección de que si yo consumo cierto paquete de galletas, tiene tanta cantidad de azúcar, tanta cantidad de grasas, tanta cantidad de sal, y yo decido si lo como o no. Y eso es muy bueno porque muchas veces las mamás, por desconocimiento, damos ciertos alimentos sin saber lo que le estamos brindando al chico, ¿sí? Entonces, esto también nos va a ayudar también fuertemente a, por lo menos, a darle las herramientas y que cada uno ya elija en función a su patología, su estado nutricional, qué y cómo comerlo. Licenciada, cuando hablamos de obesidad infantil, estamos hablando de qué peso estimativamente para un niño, por ejemplo, de 9-10 años. En realidad eso es muy relativo y acá, bueno, yo, estas preguntas siempre que me las hacen me da el pie para poder decir que se tiene que hacer el control del niño, del adolescente, se tiene que llevar a un profesional, nosotros de la parte pública somos una de las provincias que gracias a todo el apoyo tenemos muchas licenciadas en nutrición y se puede consultar en la parte pública y en la parte privada, por supuesto también, donde solamente para saber el estado nutricional. ¿Y por qué voy en esto? Porque eso va a depender de la altura del niño y el peso que tiene, ¿sí? No hay como un parámetro decir, bueno, este niño de 10 años tiene que pesar tantos kilos. En realidad eso va a depender de su estatura, ¿sí? Entonces está bueno que puedan consultar, que puedan ir a saber cómo está mi hijo en cuanto a su estado nutricional. No hace falta tener una derivación, no hace falta tener la derivación del médico, de otro profesional para solamente consultar y ver cómo está mi hijo y qué le estoy brindando, si su alimentación es la correcta o no, para poder mejorar estos índices que van en aumento y también para saber cómo, qué estado de salud tiene mi hijo. Hay en la provincia consultorio de obesidad infantil en la parte pública y eso es muy bueno remarcarlo, licenciada, ¿no? Sí, nosotros ya tenemos, estamos trabajando con dos consultorios muy fuertes, que uno es en la Rotonda, ¿sí? El centro de adestramiento acá en Rawson y el otro es en el hospital Deposito, ¿sí? Ahí ya se han formado equipos de salud que están trabajando con todo, o sea, profesionales con esta patología. También tenemos otro en el PIC de Villangélica, que también está trabajando muy bien. La verdad es poder reforzar todos los hospitales departamentales con esta patología en el niño y también, bueno, tenemos algo muy positivo también gracias a esta gestión de que tenemos incluido dentro de algunos centros de salud profesores de educación física que nos ayudan a mejorar el tratamiento, porque era lo que yo te decía en un primer momento, esto van de la mano, la alimentación con la actividad física. Entonces, estos profesores están insertos en lo que es el equipo de salud, donde saben cómo abordar estas patologías tan importantes y tenemos a nivel provincial el programa Lucha contra el Sedentarismo, que es lo que también nos está ayudando muchísimo a poder sacar todo lo que tiene que ver con la prescripción de la actividad física y todo lo que tiene que ver también en esta ley de entornos escolares saludables que yo te estaba comentando hace un ratito. Claro, además es muy bueno, además de todo lo que usted nos comenta, que estos consultorios le brindan todo tipo de asesoramiento, ¿no? Particularmente para aquellas mamás que llegan con chicos que tienen exceso realmente de peso, no me acuerdo el término, porque en los niños no se llama obesidad mórbica, pero de todas maneras, los que llegan con mucho exceso de peso. Exactamente, se llama obesidad, o sea, según la OMS tenemos tres tipos de obesidad, que es como nosotros las diagnosticamos, obesidad grado 1, 2 y 3, que eso va a depender, lo que yo te decía, de el peso y el índice de masa corporal de cada niño. Exactamente, eso se saca a través de percentiles, de unas tablas, y ahí te da el exceso de peso que tiene. Como decías, acá le dan un asesoramiento de todos los profesionales, psicología, nutrición, médico, y todo lo que tiene que ver también con la parte social, porque muchas veces hay como muchos mitos también, si yo voy a una nutricionista no me alcanza económicamente, y muchas veces no es eso, sino es la mala elección, como yo te decía muchas veces, porque lo desconocemos, ¿sí? Quizás el otro día también estábamos hablando, que me preguntaban justamente esto de la parte económica, y yo les decía, en todas las mesas, o en la mayoría de las mesas de nuestra provincia, vemos que nos falta un jugo, o una gaseosa, todo lo que tiene que ver con bebidas azucaradas en el almuerzo, y la recomendación es el consumo de agua, ¿sí? Entonces, mirá ahí lo que estás gastando en brindarle algo al chico que le está haciendo mal. Lo mismo pasa con las meriendas, o sea, solamente le tenemos que llevar una botellita de agua, y siempre gastamos en comprarle un juguito, en comprarle algo que tenga que ver con un alimento ultraprocesado. Cuando nosotros somos productores, ahora tenemos muchos árboles de naranja, de mandarina, donde se le puede brindar eso al chico para el consumo de la merienda, ¿sí? Entonces, esas pequeñas cositas para ayudar a que la mamá tome conciencia, y podamos un poco mejorar estos índices que tienen que ver con esta obesidad tan mala que viene cada vez en aumento. Bueno, seguramente va a ser la primera vez de varias posibilidades que vamos a tener para hablar, licenciada, porque el tema me parece que da para mucho más, es interesante, y seguramente a los amigos televidentes les interesa. Así que le agradecemos el día con nosotros, ha sido realmente muy amable. Muchísimas gracias a usted, estamos a su disposición, porque la verdad que es la única manera de poderle brindar a todos una herramienta para mejorar la alimentación, que bueno, que tiene que ver solamente con el saber y el elegir un poco mejor los hábitos de cada día. Exactamente. Muchas gracias, licenciada Erika García. Muchas gracias a usted.